Vamos a ver el tanto de Radamel Falcao de Colombia frente al Salvador, centro de Arias y el cabezazo fenomenal El tigre Radamel Falcao tras su lesión, tras no jugar la Copa del Mundo, vuelve a marcar con el conjunto cafetero, con el equipo de José Peckerman Ahí está la repetición, la apertura por derecha, donde está Arias, el centro y miren el gesto técnico del cabezazo de Falcao Vence a Henry Hernández el arquero y anota el primero, ganó Colombia 3 a 0, uno de los tantos de Radamel